Él daba como cada noche vueltas en la cama Sonó de pronto una canción romántica en la radio Quizás fue Michael Bolton quien metió el dedo en la llaga Y como le faltaba el sueño fue a buscarlo Los dos estaban caminando en el mismo sentido Y no habló de la dirección delante de sus pasos La miró y ella contestó con un suspiro Y que el universo conspiró para abrazarlo Tantos extraños bailando bajo la luna Se convierte en el amado de esa compadre